Hola, buena tarde, hoy 29 de marzo del día de hoy, aquí en vivo que hace Juanchito todos los días, hace muchos días no los saludaba, hoy les doy mis saludos detrás de cámaras, deseándoles una feliz tarde en este día para que la pasemos súper con Juanchito hoy y bueno, próximamente yo ya cantaré cuando ya esté totalmente recuperada de mi cirugía, me hicieron una cirugía de amígdalas y de los cornetes, entonces, gloria a Dios, ya me siento muy recuperada, pero todavía un poquito, todavía me faltaba un poquito, me faltaba un herborcito. Entonces, bueno, buena tarde para todos, Juanchito. Tu turno. Bueno, buenas tardes, bienvenidos como siempre a estas tardes del órgano electrónico. Hoy tenemos, como siempre, tres canciones, que son las tres canciones de siempre. Tenemos a alguien conectándose por ahí, a ver para saludar. Ven, yo, pásame el celular. Vamos a ver que, como nos suena esta tarde, está un poco lluviosa, pero está muy bonita. Esperando, pues, que toda esta cuestión de la pandemia finalice en buenas condiciones, que termine de buenas maneras. Todos encerraditos en la casa. Hay mucho que hacer en las casas. Bueno, bienvenidos como siempre a tardes del órgano electrónico. Vamos a tocar tres canciones muy bonitas, que son... Camino viejo, cenizas al viento, y cerramos con cocina. Entonces, bienvenidos todos. Y nos fuimos. Yo voy a dejar este celular por aquí, para yo mirar a ver quién se conecta, a ver. En tiempo real, y ir contestando de pronto preguntas, sugerencias, dudas, inquietudes, observaciones. Cualquier cosa que puedan preguntar. Me sirve para mejorar esta transmisión. Acuérdense que mañana es la última transmisión con este aparato. Y el miércoles cambiamos el formato por tardes de teclados electrónicos. Vamos a empezar con una canción muy hermosa que se llama Camino Viejo. Camino Viejo Camino Viejo Camino Viejo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esa reacción muy linda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estelita. 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 Ave María. Un abrazo fuerte para ti. Aquí desde Topanga. Y mañana desde cualquier lugar del mundo. Nati. Bueno. Bueno. Tenemos para cerrar. Y mañana. Vamos a hacer. Una canción. Que se llama. Montosina. Ay. 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 Ya. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver si también hacemos con el acordeón de algunos temitas. Daniel Orozco está por ahí. Daniel Orozco gran músico y este hombre si es de los músicos ve así Rafael Marlon es bueno este hombre es igual de bueno esto es una berraquera para tocar estos requintos o sea este hombre puntea ese requinto música de los Panchos y tiene una agrupación buenísima por allá de música guapachosa. Gracias. Un abrazo Daniel desde aquí desde Pereira y mañana desde cualquier lugar del mundo bueno ha sido un placer no les quito más tiempo ya se pueden ir a hacer su sus su algo sus empanENDitas sus mobielitos a ver Netflix no sé qué tendrá. Me medieval yo me retiro a ver mi transmisión en diferido porque me gusta mirarme para corregir errores para aprender cosas. Yo mismo aprendo de mí mismo y bueno muchas gracias y se les quiere y de gracias gratis, chao, chao